Música Te manua te rangie Te peea koe Te tamano te enua Kwa iroho kiko e Mai te au e tu wirunga I te rangie E tu ramara marito Kwa iroho kiko e Te matapura o te inangaro Te papa e vai nehi Iroko iroho kune puku atu Au e te oa oa Ia koe e te tama Te tama maori Iako e te tama Iako e te tama Te tama maori Iako e 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 te tama maori Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.